Hola a todos, primero es un nuevo video, en esta ocasión probando a Crescent, más que nada como liderazgo para nuestro Capitán América. Después probaremos la comparación entre G-Hulk, obviamente me voy a jugar porque este es el puntaje que me da que dar. Y después vamos a hacerlo en modo prueba, así que quédense en el video. Bueno, antes de empezar decir que el mejor bonificación para, no es Lobo de Guerra, sino Valkyrie, yo no la tengo Valkyrie y Tier 2 obviamente. Pero aquí da una bonificación que son cachorros de lobo, así que PG máximo y velocidad de ataque. ¿Qué nos va a ayudar? Un poquito de bonificación, ya que con G-Hulk y Lobo de Guerra y Capitán América no hacen ninguna bonificación, así que vamos a ver qué sale. Acuérdense que no soy un experto, ni sé bien la secuencia de ataques, yo hago 1.200.000 con el Capitán América. Depende de cómo no la manqué, pero bueno, vamos allá. Yo siempre hago primero la 5, que da penetración de defensa, después me voy con la 1, Invencible, y así voy usando las otras debilidades. Ahí dejo que cargue. Podría haber hecho un poquito más. Pero bueno, yo soy medio... medio manco, disculpa. Y es medio complicado. Si bien podría grabar el video, después comentarlo, me gusta, se me hace denso. Bueno, ahí. Decime un poquito más. Si te mantiene presionado, recibe los golpes y hace mucho más daño. Consejo de John Wick, que le dice, muchísimas gracias. No lo sabía eso, me explico. Pero ahí ven, va casi 400.000. Deja que mantemos presionado. Recibe los golpes y soltamos. Bueno, le corto, le corto el ataque. Eso es lo que tiene, cuando no tiene inmunidad Roper Guardia, el Capitán América, le valimos. Por eso no hay que dejarlo mucho tiempo, también. Pero obviamente es mucho más daño. 600.000 así de entrada, así, ¡pah! Puede hacer más, puede hacer más, ¿eh? Prácticamente es, si sabemos saber el Capitán América, es invencible. Es poderoso, invencible, este Capitán América. Así que acuérdese, recomendado. Está en el top de los trajes que voy a hacer dentro de poco. Uniformes que obtener. Bueno, no hace tanto, porque no recibió daño. Porque recién sí recibió bastante y... Acuérdense, cuando vayan a hacer el ataque, de tenerlo... Eh... Y no voy a llegar al millón. Bueno, ahí por manqueadas, no llegué al millón, pero... Para mi llega a 1.500.000 1.000.000 Y ahora vamos a probarlo con Sheehold A ver, capaz que nos vaya mucho mejor Capaz 1.200.000 Seguro con ese clavo Frampeamos el record Y después vamos a probarlo con Sería con Titania Que sería el más débil El liderazgo más débil ahora Estaba tomando agua, disculpe Y ahora vamos a Con Lobo de Guerra Empezamos a Ollar a Marte Y ahí le empezamos a dar duro A la bestia gélida Y ahora me voy a concentrar mal No sé por qué soy así Ya casi estoy haciendo 200.000 Más de 200.000 Eso es lo que tiene, malo Marrón, todos los meteoritos Que tengo de manco ya Mejor dicho, que de malo Eso sí, me han quitado más vida Si se dan cuenta Casi igual, 300.000 Nada más que ahora estoy aplicando Lo de mantener la carga Acuérdense que hicimos recién No llegamos al millón Es decir, ya pasamos al millón Y supero Al liderazgo del presente Wow Ya está Para mí lo supero Yo sé cerrar Eso ayuda Cuando van haciendo poco puntaje Eso es lo que nos va a hacer Ah aaah no se cuanto de estoy muriendo prácticamente, no me doy cuenta y veo mas de 500.000 a los menos de los menos de un minuto y medio iba más o menos igual hice el puntaje porque soy manco en los cosas y este directamente no lo voy a inventar de presión hice casi igual 982 pero ya con titania directamente no lo voy a hacer porque tiene 60 crescent de ataque físico y poner solo con titania es quitarle 10% mas de ataque físico asi que esa seria la prueba no es buena cosa hay que verlo bueno yo no pude jugar las primeras por eso me van sacando mucha ventaja no pude jugar la primera batalla de alianza y estos serian los cromos que tengo actualmente no tampoco es que jugando mal hago ese puntaje imaginen si se jugara bien pero estos son los cromos por si quieren saber ahi estan los cromos los cromos y estos serian los efectos que tengo tengo todo ataque 39 ataque físico no tengo casi nada 9% ataque energía 13% mas el 3 minor defesa 24 bueno estas serian las colecciones cromos que tengo es el ese var de 1872 maryng maryng loki castigador sacred war y ahí pueden ver arriba para que vean bien daño critico ataque de energía share sacred war nos faltan algunos por ejemplo este daño critico de parte del press premium estos nos faltaria también el premium del black widow y de este también premium de mi anterior esquiva nos faltaria el cromo este cuando lo consiga va directamente para equipar, le falta este que no me quiere salir que lo dan en un montón de lugares en tierras de sombras, pero más que nada para completar la colección, aunque también ataque físico no la defensa, es muy buen cromo, pero por ahora no, dejo eso, bueno este estoy completando, me faltaría este que ya lo tengo, estoy subiendo y este que todavía no me sale, bueno estos cromos, a veces no me gusta completar la colección de los premium porque, no, no me sale, este lo han dado en el evento de Luna Snow y el de Crescent ahora, un mítico directamente, y bueno estos cromos si lo he conseguido a todos los 3 eso, pero no lo he subido nunca a mítico, ese es el tema, lo he conseguido en legendario más que nada no sabe nada en tierras de sombras, bueno y para aquí nada, no estuvo en el tiempo que salió el aniversario del juego, que fue hace 3 años, World of Fighters número 1, si no equivoco, en el evento de tercer aniversario no estuvo, espero estar en el cuarto, no pude jugar en ese tiempo, y encima fue un mes que no pude jugar y justo salió en el cromos, una pena, así que bueno, eso ha sido, bueno vamos a mostrar el Capitán América, cierto, un poco de recarga, el daño crítico al máximo y probabilidad crítica, tiene un CP de 200x2, de 200x2, de 200x2, de 200x2, porque lo demás era potencia, eso sí, si no tiene una Valkiria, luego tier 2 tiene que ser, sí o sí, por el pasivo de tier 2, no sirve, no es que Alvaro Marte me haya potencia, sino el pasivo de tier 2, aquí vamos al Capitán América, todos los detalles, ahí ponen, pausa, y listo, falta un poquito de recarga, daño crítico al máximo y probabilidad crítica, tiene un CP de 200x2, de 200% de daño, una vez, y no a la defensa, resiste veneno, no sirve para nada, conjunto de ISO está todo al máximo, tiene un 40%, aumento de datos de ataque y fuerza de Hulk ahorita, no he mejorado el tipo, nada, todas las habilidades máximas, ni modo, el equipo personalizado está así, tienen algunos gurú, es mítico, pero casi nada, vamos a poner, ahí vamos viendo amplificación, ahí tengo algunas amplificaciones, creo que tengo todas las amplificaciones por 5, así que, eso sería lo que le he puesto. Así que bueno, eso ha sido todo el video, espero que les guste un poco también, más seguro que va a salir alguno diciendo, Lalo, se usa más la secuencia de ataques, y bueno, bienvenido sea, así aprendo. Nos vemos pronto, en otro video, chau chau Lallitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!